El golpe de estado de 1955 marca un punto de inflexión en la historia argentina. Es a partir de esa fecha tan simbólica que pueden analizarse varias rupturas en nuestra historia como pueblo. Ese ruido de fondo de armas castrenses y resistencia popular abre una etapa de profundas transformaciones que se cerrará en marzo de 1976 con un nuevo golpe de estado. Comenzaban 21 años de historia atravesados por nuevas terminologías políticas. Resistencia peronista, cordobazo, rosariaso, viborazo, guerrilla fabril, burocracia sindical, duros y blandos, gorilas, revolución fusiladora, dictablanda y tantas otras. Un viejo historiador inglés decía las palabras son testigos que hablan más fuerte que los documentos. 11 de junio Corpus Christi Cristo vence. El Corpus Christi es una procesión pública que se realiza todos los años en la contra la iglesia y el gobierno estaba caldeado. Quema de iglesias, competencias por la política de existencia social, excomunión de Perón y demás escaramuzas transformaron la festividad en un acto abiertamente opositor. Hubo quema de banderas nacionales e insultos contra la memoria de Eva Perón. Más de 200.000 personas acudieron a la Plaza de Mayo convocadas también por el Partido Socialista, la Acción Católica Argentina y la Unión Cívica Radical. 16 de junio, fusilamiento a cielo abierto. El jueves 16 de junio de 1955, a las 12.40 del mediodía, la Fuerza Aérea Argentina y la aviación de la Marina de Guerra bombardean y ametrallan la Plaza de Mayo. Un micro cargado de Niñez que se disponía a visitar al presidente de la nación es alcanzado por una bomba que no deja ni un sobreviviente. Las acciones terroristas de aquel invierno nos permitieron entrar en los anales de la historia como el primer pueblo bombardeado por sus propias fuerzas armadas en tiempo de paz. El saldo, más de 400 muertos y cientos de heridos. No sería la única vez. 16 de septiembre de 1955. Ni vencedores ni vencidos. En los días previos a la llegada de la primavera, el gobierno democrático del general Juan Domingo Perón fue depuesto por un golpe de estado ideado por las tres armas y sectores de la sociedad civil. El presidente fue obligado a renunciar y se refugió en una cañonera paraguaya. La autodenominada Revolución Libertadora tenía objetivos claros y, junto a los comandos civiles, realizaron razias en sindicatos y en los diversos focos de resistencia. La intervención y represión de los organismos de la clase obrera muestran cuáles eran los objetivos clasistas de la fusiladora y qué política les iba a proponer a los y las descamisadas. Frente a la violencia del liberalismo civil invitar, nacen las fábricas, la resistencia peronista.